Este es un breve informativo de Noticias 12. El sector Zona Franca busca nuevo acuerdo sobre salario mínimo. El SINAPRED realiza reunión con autoridades de las regiones Caribe Norte y Sur ante acercamiento de disturbio tropical a Nicaragua. El Ministerio de Salud reporta disminución de casos de COVID-19. En la última semana contabiliza 47 contagios. Diputados de la Asamblea Nacional aprueban préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica para ampliar y mejorar las carreteras. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.